Abrió sus puertas el local mayorista La Ensalada, brindando a todos los comerciantes los mejores precios mayoristas y minoristas en ropa informal, lencería, llinería, ropa interior para dama, niños, hombres, de todo para su confort. Brindando a los pequeños y grandes comerciantes la posibilidad de un encuentro con la mejor calidad y los mejores precios. Visítenos y recuerde, en La Ensalada no falta nada. ¡Gracias!